Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con Mick Schumacher. Bueno, como ustedes sabrán, Mick Schumacher, que tal cual les dije en varias ocasiones, es el hijo del actual múltiple campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher. Y además recordemos que actualmente él tiene 15 años y recordemos que además les dije que él ha sido subcampeón del campeonato mundial de karting de la FIA. Y bueno, según lo que dice esta noticia, se dice que no solo va a seguir los pasos de su papá famoso, pero sí también de Max Verstappen, quien recordemos es el hijo de otro ex piloto de la Fórmula 1, Joss Verstappen. Y además, podría en tres años más correr en la Fórmula 1, según lo que dice esta noticia. Además, él había ganado este año cinco pruebas del campeonato de karting junior mundial de la FIA. Cinco grandes premios había ganado y fue superado por el británico Enam Amen. Y bueno, yo siempre he querido que él siempre estuviera en la Fórmula 1 y me gustaría que estuviera en la Fórmula 1 en tres años más. Y espero que él pueda también ganar algún título mundial o alguna carrera en Fórmula 1. Y yo espero que pueda seguir también los pasos de su padre, de Schumacher. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Que estén todos bien, Camifuera. Chao. Nos vemos.